¡Sapato! uno, uno, dile a tu papá ¿cuántos años tienes? uno muy bien vale, tiene un añito ya ¿no? papá 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 beso vale beso para el lado uy, ya está espujando oh no, por todos los cielos te acabo de lavar te concentra uy, está haciendo una cacota no puede ser, te acabo de lavar en el poto vale hola, vale hola, vale hola, vale hola, papá papá vale, papá papá uff paká qué, 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 qué...